Sí, recibiendo reclamos, por suerte el tiempo está acompañando, pero bueno, las lluvias caídas que han sido abrumadoras, sumado al crecimiento demográfico que ha tenido Moreno y la falta de obras que deberían haberse realizado, a los efectos de que estos hechos no pasaran como pasaron, está demostrado en muchos sectores donde las casas o la calle está sobre o bajo nivel de la misma, entonces si no andaba la calle o si no andaba la casa y la falta de desagües y a su vez de lugares donde esas aguas podían entrar y correr como grandes lugares que tenían que haber, los humilderos que tenían que estar destapados, y sumado a eso el problema urbanístico que ya lo hemos manifestado muchísimas veces. Moreno no tiene un programa o un plan hidráulico acorde con este crecimiento de tantos años de la población y sumado, vuelvo a repetir, a estos asfaltos que se hicieron en algunas calles y no tener los desogues pertinentes, ha generado en muchos casos desbordes en las viviendas, que es algo que no se ha visto en tanto tiempo. Hay grandes construcciones urbanas que están planificadas y todas pasan de la mano del Estado Municipal, o sea que no prever, y hay un caso, a ver, que es específico, la calle Gorriti de acceso al Banco Provincia, al country, uno de los countries más viejos del distrito, más densamente poblado, es un río, y eso nunca se arregló, y lo que se hizo en su momento fue una pequeña canalización, una calle lateral o de frente que lo hizo la misma gente del Banco Provincia y la municipalidad ahí no actuó, pero vamos a ver los otros barrios que han crecido enormemente y donde hay calles y avenidas fundamentales. Otro ejemplo, Roca, por ejemplo, como una obra que ha sido de hace poco tiempo se inunda como se inunda, ¿dónde están los humideros, los desagües? ¿Dónde está el cauce del agua? Porque algo que los ingenieros saben en esto, y los técnicos que están en la municipalidad, que el agua tiene un cauce, saben dónde están las pendientes, y en muchos casos no se ha respetado esto, se han hecho, vuelvo a repetir, asfaltos sin la priorización de los desagües frente a las viviendas, sin los caños correspondientes, y a su vez sin tener grandes caños que conecten con los arroyos, sumado a que muchos de los arroyos de Moreno no han tenido el tratamiento correspondiente en tantos años de gestión de este gobierno. Sabemos muy bien que el arroyo de los perros, que tendría que haber estado entubado y con los terraplanes correspondientes, como se hizo el de Catona cuando nosotros fuimos gobierno, no se ha realizado, y así, muchas obras que tendrían que haber estado para que el agua vaya por los canales naturales. Esto también ha afectado, hay en la zona de la Reja, se ha inundado enormemente, también por ese arroyo que yo acá tengo en las notas, que he presentado muchísimas veces para que se lo normalice. El arroyo no está ni canalizado, no está entubado, no tienen desagües correspondientes, y ahí la población ha crecido también de manera enorme. Tenemos en la zona de Paso del Rey, Cuartel V, o sea, esto pasó por la gran densidad de las lluvias, pero también hay una infraestructura que no acompaña, esto es una realidad. El gran tema son las napas, otra de las cuestiones que nosotros hace años venimos haciendo una alerta. Las grandes, vuelvo a repetir, gente que se vino a vivir, crecimiento demográfico, donde no hay agua corriente y no hay cloacas, los pozos no se hacen en la dimensión que tendrían que hacer. Entonces las aguas, las napas están contaminadas, y el agua que se surte la población sea de su pozo, también este es un gran tema, porque se ha contaminado con esta crecida. Hay una falta de previsión de lo que se llama el urbanismo en cuanto a obras que acompañen al crecimiento urbanístico, y por otro lado, estos acontecimientos que son, ha pasado en todos lados, que son imprevisibles por la cantidad de agua caída. Pero bueno, estamos atentos a la población y la municipalidad en la que debe dar esta respuesta. Algo que no veíamos, todo el mundo llamaba, nosotros llamábamos en zonas específicas, hubo algunos empleados del Estado, algún ingeniero que recorría las zonas, pero las soluciones tienen que llegar de esa mano y hasta ahora, en muchos casos, no la hemos visto.